Bien, vamos a ver si podemos volver a charlar con el ex presidente Mauricio Macri, ahora de manera más distendida. Este puede comunicarse con nosotros y contar acerca de su visita a Venado. Mauricio nuevamente, bueno, acompañando a Carolina Lozada, ¿no? Acompañándola acá, porque acá llega. Ahí viene Carolina. Acá estoy, hola, pasa por adelante. Feliz día, muy bien. Estamos todos muy contentos de estar acá en Venado de vuelta, con los vecinos. La verdad, todos muy atentos, muy cariñosos. Así que aprovecho para decirles gracias y una alegría nuevamente estar con ustedes. Se viene una era de cambio en la Argentina. Un cambio profundo, como el que estamos esperando hace mucho tiempo, que nos va a hacer recuperar la esperanza. Eso es tan vital para levantarnos todas las mañanas, ¿no? Las ganas de salir a pelear, a trabajar, que lamentablemente estos últimos años han sido muy duros. Muy duros sostener la alegría y la esperanza. Pero la alegría vuelve. En poco tiempo la alegría vuelve. ¿Con quién es el cambio? ¿Con quién es el cambio? Conjuntos, con el cambio. Experiencia, dirigentes valiosos, con una experiencia acumulada, de haber hecho cosas buenas. Y también, a partir de las cosas que no pudimos, también eso genera un aprendizaje. Así que todo eso es lo que me da optimismo, como argentino, de que las cosas van a cambiar. Bueno, es una persona de las declaraciones de Rodríguez Larreta. Y este momento tan incendiario de Junto por el Cambio, ¿no? Donde está tan... con su propia grieta, digamos. No, no. Digamos, acá se va a debatir en profundidad los problemas de la Argentina, cómo resolverlos y qué actitud hay que tener para resolverlos, ¿no? Y ahí va a haber distintos estilos. Claramente hay dos estilos distintos entre la doctora Burrich y Horacio Reyes Larreta. Pero bueno, creo que no hay que tampoco dramatizar. ¿Va a haber un debate? Sí. ¿Se van a discutir en profundidad? Sí. Y creo que lo importante justamente es hablar de futuro. Acerca de lo que mi gobierno hizo bien, ya cada vez hay más claridad. Lamentablemente el desastre que ha sido este gobierno de Alberto Fernández ha dejado en evidencia las muchas cosas buenas que hayamos hecho. Y las que no hicimos bien, yo ya he hecho una autocrítica profunda. Espero que todos hayan leído primer tiempo. Estamos tratando de volcar esa experiencia para que les sirva a todos, para que no repitamos cosas que no funcionaron. Ahora lo que hay que decir es con actitud, con altura, de qué manera se saca la Argentina adelante, ¿no? Como dice el libro este que vamos a hablar ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a volver al poder? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué queremos gobernar Santa Fe con Carolina Lozada? Porque Santa Fe es una de las provincias más importantes, más potentes de la Argentina. La mayor producción de exportación se realiza en Santa Fe. Y la verdad es que los Santa Fe están tranquilos para producir más, generar más trabajo, ayudar a que el país crezca, se está en jaque por el narcotráfico. Y con gobiernos que no han sabido darle dinámica al crecimiento, es como desperdiciar uno de los motores más importantes que tiene la Argentina. ¿Hay salida rápida para esta crisis económica? Todas las cosas, todos los atajos que nos han propuesto en la historia argentina no han funcionado. Lo que funciona es trabajar todos los días. Y lo bueno, lo bueno, estoy seguro, es que si nos comprometemos con la cultura del trabajo, si nos comprometemos con la verdad, con integrarnos al mundo, todos los días, todos los días vamos a estar un poco mejor. ¿Y sabés qué significa eso? Felicidad. Porque si todos los días vos creés que vas a estar mejor, te da ganas de salir a trabajar, te levantás sin tener que poner el despertador, tenés potencia y energía para sacar el país adelante. ¿Y los van a dejarlo? No, pero somos muchos, ¿no? Los argentinos ahora somos muchos los que creemos en el cambio. Y yo van a venir con las piedras, la tonelada de piedras, pero no nos van a poder parar con gente con la fuerza de Carolina, las ganas de Carolina, el compromiso y la honestidad. Eso es... La Argentina en movimiento, eso es imparable. ¿Qué cambió con la elección de masa como candidato? Que de cuarto individual hoy alguna encuesta lo están dando como el más votado. Nada, nada, no cambió nada. Es muestra solamente la decadencia del peronismo. El peronismo hace unos años atrás idolatraba a Domingo Cavallo. Bueno, con razón, logró estabilidad, era un ministro brillante. Ahora idolatra y se refugia en un ministro que nos ha llevado a casi la hiperinflación. La inflación está destrozando la vida de los argentinos. Y es la única alternativa que tiene el peronismo. Es como triste, porque justamente es el reflejo de la decadencia a que nos llevó el kirchnerismo en más de dos décadas. Pero bueno, de vuelta, insisto, hay gente fresca, gente sana, gente con buenas intenciones como Carolina, que nos hace recuperar la fe y la confianza. ¿Qué representa, Mara vos, Carolina, el apoyo a Mauricio? Bueno, representa algo muy importante, por supuesto, es el apoyo del expresidente. Que lamentablemente tenemos que decir que el único presidente que ha terminado un mandato, el único presidente de los peronistas que ha terminado un mandato. La verdad que estamos recorriendo la calle, escuchando a la gente, viendo lo que necesita la gente. Y lo que veo es mucho cariño hacia Mauricio. Se acercan las señoras, los chicos de cualquier edad a pedirle fotos. Y está bueno que un expresidente venga a recorrer las calles de una ciudad, de la provincia de Santa Fe, que me acompañe, que escuche a la gente y que la gente lo vea acercarse. Porque la política, estamos acostumbrados a que en los últimos tiempos tenemos una política totalmente lejana al día a día de la gente. Y ver un expresidente que puede caminar tranquilamente por la calle me parece que es algo ejemplar. Carolina, ¿qué cambió del inicio de campaña a estos momentos? ¿En tus decirles lo mismo, opinas lo mismo, sobre tus rivales del mismo sector? Sí, por supuesto. Yo no he cambiado de pensar en absolutamente nada. A ver, yo pienso también, recién lo escuchaba Mauricio hablar de la candidatura de Massa. Y yo pensaba, ¿qué le va a prometer más a la gente? ¿Arreglar la economía? ¿Y por qué no lo arreglas como ministro de Economía? Bueno, ¿qué le va a prometer a Puyaro a la gente? ¿Arreglar la seguridad? ¿Por qué no lo arreglas como ministro de Seguridad? Así que todos tenemos un poco en claro quién es quién en Santa Fe. Y yo sigo pensando en lo mismo que pensaba. Lo importante es lo que vamos a hacer por la provincia, me parece, más que ya hablar de eso que ya... Lo que tenemos que hacer es sacar a la provincia adelante. ¿Cómo? Con un plan, con equipos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos y lo que seguimos agrandando, engrosando, que es este proyecto para sacar a la provincia de Santa Fe en cuanto a lo que tiene que ver con la educación, salud, economía, y principalmente el tema de seguridad. Muchas gracias. 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 Bueno, así se retira entonces Mauricio Macri Con amplio Fíjense, uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vehículos de seguridad Hasta salón Victoria